vamos a tejer las alas para esto deja unos 5 centímetros de distancia y aquí comienzan las 5 cadenas desde el segundo punto del crochet un punto bajo otro punto bajo 2 medios puntos altos y finalizas con una cadena al aire cortas hilo y dejas un pedacito así como al inicio para amarrarlo al cuarto recuerda tejer dos alas toca tejer el pico para esto deja al inicio como unos 5 centímetros de distancia seguido de 4 cadenas un punto deslizado al inicio desde la segunda cadena un aumento en puntos bajos y un punto deslizado cortas el hilo dejando unos 10 o 15 centímetros para coserlo a la cabeza ahora toca poner el pico vas a ponerlo del otro lado este es el lado derecho se puede decir este es el lado reverso del lado reverso en esta parte de aquí en estas hebritas en diagonal ahí vas a coserlo el hilo superior y con el hilo inferior vas a coserlo en la parte de acá en la celeste vas a coger estas hebras diagonales estas hebras diagonales en esta parte de acá yo le pongo para darle a formar al pico del pato paso la aguja por aquí lo ponemos así por tal una ligera formita acá también hice lo mismo en la hebra que está acá un ligero punto cojín y lo escondí amarramos amarramos ambos sobrantes y lo escondemos ahora vamos a ponerle las patitas con un hilo cualquiera vas a ubicar el centro en este caso sería este el centro de ahí esto y esto van a ser minis dos espacios de separación una dos tres aquí vamos a hacer la pata punto bajo medio punto alto y un punto bajo cortas el hilo deja dos espacios de separación y aquí vas a hacer la siguiente pata dejas al inicio un pedazo pequeño máximo 5 centímetros punto bajo medio punto y punto bajo y ahí tenemos la patita tú lo amarras aquí lo amarras aquí lo escondes por acá abajo lo amarras aquí lo amarras aquí lo escondes por abajo y queda al medio nos vemos en las alas ahora sí vamos por las alas este es el lado derecho de las alas y este es el lado al revés para una ala vamos a colocar en la segunda vuelta del cuerpo y en en la parte de de aquí el negro y el plomo ahí abajo estoy y lo amarras aquí lo amarras aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias.